Buenos días, mire y aquí ya estamos dándole la terminación que pidieron, aquí ya estamos en el proceso de rezanado, tapagrietas, y la detallando, le dejamos los amagos de este color, aquí en el centro se va a unir blanco con blanco y aquí en medio va a quedar café y le dejamos así.